Ok, primero ya había pintado esta como que parte de la moto, pero voy a enseñarles a pintar con pasteles. Los pasteles son como una pintura que tiene el nombre de pasteles, pero no sé por qué. Lo primero es coger el amarillo. ¿Ves las texturas aquí? Aquí es donde le da el sol. Entonces aquí pones por el amarillito, por aquí, por aquí lo rellenas. No sé muy cuando no coloreando. Pero lo que sé es que el negro no puede tocar tanto los otros colores o si no quedan con esta textura tan rara. También ves el bombillito, es como que de una forma así. También voy a necesitar esto.